¿Qué es la estructura de un triángulo abierto como la de un triángulo espiritual? La figura se confirma cuando el precio pierde el suelo del triángulo simétrico, aunque como siempre es preferible que actúe el filtro de confirmación, en este caso un pullback. El volumen durante el desarrollo de la formación es irregular, siendo más alto durante la primera parte y reduciéndose durante la segunda fase. A esto lo llamamos también un cercado del volumen. Para calcular la proyección de la caída de la pauta, se toma la amplitud del rombo y se proyecta desde el punto de ruptura del triángulo simétrico. Esta figura aparece en contadas ocasiones.